Hola amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Jackie. You may see me at Learning Play section in one of the Bromley Children and Family Centers. El día de hoy les voy a contar un cuento y el cuento se llama Los Tres Cerditos. ¿Están listos? Sí, bueno, pónganse cómodos que ahí comienzo. En una granja vivían tres cerditos muy pillos. Estaban siempre encerrados y se aburrían mucho. Un día saltaron la valla y se fueron al bosque. El bosque les pareció muy bonito. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Dijo el cerdito mayor. Construiremos una casita para cada uno y nos quedaremos aquí para siempre. Haremos una casa de ladrillos para que el lobo no pueda entrar. Los ladrillos pesan demasiado. Protestaron los otros dos cerditos y no quisieron ir a buscarlos. Yo la construiré de paja, dijo el cerdito segundo. La paja es muy calentita y se pasó todo el día trajinando gavillas de paja. Una vez terminada, la casita pareció de oro. Yo la construiré de troncos, dijo el más pequeño. Construyeron las tres casitas y al terminar jugaron a las visitas. Era muy divertido. Pase, pase, señor, y verá mi casita. Llegó la noche y cada uno se encerró en su casa. De pronto, oyeron un aullido terrible. ¡Au! ¡Au! ¡Jum! ¡Jum! Abisqueaba sin parar. Olía a cerdito, claro. ¡Ja, ja, ja! Se reía al ver la casita de paja. ¡Soplaré! La casa volará por los aires y adiós. ¡Muy buenas! Sopló la casita. ¡Voló! Después hundió y empujó nesla de troncos. Pero los cerditos corrieron a casa de su hermano mayor que estaba hecha de ladrillo. El lobo no pudo abrir la puerta. Llamaba, ¡tum, tum, tum! Pero los cerditos fingían no oírlo. El lobo echó una furia. Dijo, ¡muy bien! Les tenderé una trampa. Si os quedáis aquí, encerrados, ¡as moriréis de hambre! Les dijo. En el huerto de Blas hay unas manzanas estupendas. ¡Vení conmigo! Ya iremos mañana, contestaron los cerditos. Antes de que saliera el sol, los cerditos fueron corriendo a coger manzanas y con ellas hicieron una mermelada muy rica. El lobo no se dio cuenta porque aún dormía. Pasaba a vigilar para atrapar los cerditos y comérselos. Pero como era muy perezoso, se durmió y los cerditos que eran madrugadores pudieron coger las manzanas tranquilamente. El lobo no hacía más que abisquear la casita de ladrillos. Olía a mermelada de manzana. Con su voz más dulce preguntó, ¡Cerditos, estáis ahí! Sí, sí, estamos aquí haciendo una cosa buena. ¡Huele, huele! El lobo estaba rabioso y no hacía más que pensar cómo podría entrar en la casita. ¡Ya sé! ¡Bajaré por la chiminea! Pensó. Subió el tejado y empezó a bajar despacito, sin hacer ruidos. Los cerditos, que eran muy listos, se lo imaginaron y le tendieron una trampa. Encendieron la chiminea y pusieron encima una gran olla llena de agua. Cuando el agua ya empezó a hervir, oyeron, ¡Bajaré! El lobo cayó dentro de la olla y quedó todo escaldado. Colorín colorado, este cuento de los tres cerditos se ha terminado. Chicos, esta es una de mis historias favoritas. Todos en el proyecto de Bromley Children Project se pierdan todas sus familias. Y esperamos verlos de nuevo muy pronto. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.